Bienvenidos a AIMDREAMER, en esta ocasión os traigo The Promised Neverland 5 minutos, al fin, después de casi un mes y medio de no subir videos en 5 minutos Pero aquí está de nuevo, pero antes de empezar en la parte inferior de tu pantalla Hay un mágico botón de suscripción, al cual si lo presionas, nunca pasarás hambre Así que comencemos Todo comienza dentro de un orfanatorio, donde viven muchos niños y niñas Los cuales ellos se consideran una gran familia Los cuidas a Bill, pero de cariño le dicen mamá Pero todo se centra con nuestros 3 protagonistas, los cuales son niños Emma, Norman y Ray Son muy inteligentes, de hecho son los más inteligentes de todo el orfanato Siempre son los que destacan más en las pruebas y habilidades físicas Todos se amó a la inocencia Cada determinado tiempo adoptan a un niño o a una niña Para que sea feliz en su nueva familia y comenzar una nueva vida En este caso, la suerte fue para Connie, una niña pequeña Ella se despide tristemente de todos, pero nunca los olvidará Así que mamá las lleva hacia la única puerta que existe Pero en la casa Ray se percata que a Connie se le olvidó su peluche Así que Emma y Norman van hacia la puerta, el cual tienen prohibido Pero aún así van Cuando llegan, Emma se percata de algo terrible Así es, asesinaron a Connie Se quedan estáticos por el acontecimiento De repente escuchan pasos, así que se esconden debajo del camión Y observan a unos monstruos En pocas palabras, el lugar en donde se encuentran es una granja Donde cada determinado tiempo se llevan a alguien para ser devorado Así es, son comida Entre más inteligentes, más deliciosos Norman y Emma corren directamente a la casa Pero no dicen nada Y deciden actuar normal para no asustar a los demás Pero mamá percibe que fue alguien de los tres Al día siguiente ellos actúan normal Pero mamá sospecha de alguno de ellos Así que ella les advierte sutilmente que los tiene monitoreados Así que Norman y Emma optan por el escapar del orfanatorio Tienen preparada una cuerda hecha por sábanas Pero antes del escape quieren decirle a Ray todo lo que sucede Y él les cree inmediatamente Y está de acuerdo en escapar Pero solo ellos tres, dejando atrás a los demás Pero Emma no está de acuerdo con eso Así que lo convence de huir todos Ese mismo día llega una hermana a cuidarla a los niños Es decir, una nueva ayudante Eso les dificultará demasiado el escape y planearlo todo Pero la nueva hermana está en contra de mamá Porque quiere sustituir su puesto Luego Emma, Ray y Norman entrenarían en secreto a los niños más pequeños Haciéndolos jugar a las atrapadas Sin que ellos se den cuenta Para poder escapar de ese lugar Pero la hermana quiere averiguar quién sabe el secreto Para delatar a mamá Los tres le cuentan el secreto a otros dos niños Y con el paso del tiempo se dan cuenta que hay un espía entre ellos Para averiguarlo Norman le cuenta el plan a Ray Para delatar a la espía Pero lo que no sabe es que es una trampa para él Y él lo confiesa Que desde un principio sabía lo que estaba pasando Así que no está en su contra Pero tampoco está de su lado Él lo único que quiere es que escapen Emma y Norman Ah, un dato importante Todos tienen un rastreador implantado en la oreja Por eso mamá sabe dónde están Bueno, sigamos Emma en la biblioteca descubre mensajes ocultos de un tal Minerva Quien les dice poco a poco lo que en realidad es el orfanatorio Después de un tiempo la hermana propone unirse con ellos A cambio de dejarlos escapar Y no decir nada Así que los tres aceptan pero tienen sus dudas Y les realizan varias preguntas cuyas respuestas conocen Para ver si no mentían Pero la hermana los contradice diciéndoles que es absurdo Contestar las preguntas que ellos ya saben Así que hacen la unión Pero mamá desocupa a la hermana Y ella desesperadamente le dice a su mayor lo que está sucediendo adentro Pero ella está enterada de todo Así que en pocas palabras asesinan a la hermana Sus últimas palabras fueron Escapen en cuanto puedan niños Por otro lado mamá sabía lo que sucedía Así que encerró a Ray y fue por Emma y Norman Descubriéndolos y quebrándole la pierna a Emma Y dándole la mala noticia a Norman Que sería la siguiente entrega Dejándolo en shock Así que Norman se entregaría sin más Pero Ray y su mejor amigo no lo permitiría Tampoco Emma Así que idean un plan para escapar Y el día siguiente lo llevarían a cabo Así que Norman va hacia el muro Pero le es imposible escapar Ya que del otro lado del muro hay un gran abismo Así que regresa y le cuenta a los demás Haciendo que se entregara a él mismo Así que lo despiden y se va para no volverlo a ver jamás Después todos están deprimidos No se hablaron durante dos meses Hasta que fuese la entrega de Ray en su cumpleaños En ese tiempo Emma actuó en secreto Entrenando a todos Literalmente todos los niños saben el secreto Haciendo que puedan escapar quemando su propio hogar Y poniéndose en marcha engañando a mamá En el camino le dice Emma a Ray Que todo fue un plan super adelantado de Norman Cada paso lo planeó él Ray se quedaba sorprendido y asombrado A pesar de que no se encuentra Norman Se sigue asombrando de él Para pasar el abismo entrenaron todos Y crean una soga para pasarla al otro lado Mamá los persigue Pero cuando los encuentra están del otro lado Así que aquí vemos un pequeño flashback Que nos da a conocer que Ray Es el hijo legítimo de Isabela O sea se mamá Ella profundamente les desea lo mejor Y se retira Solo se ve a los niños correr hacia el bosque Y así que esperen la segunda temporada Fin Pero antes de que te vayas Si es la primera vez que ves uno de mis videos Dale a like y habrá más de donde vino este Así que te deseo un excelente día Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!